Un violín gemido Junto a un pombo le duero Y un viejo alpero Nostalgias me traen grandes sol Y un viejo alpero Nostalgias me traen grandes sol Y en los ojos voy zarandear A mis guapas paisanas Y en sus miradas Mensajes secretos al pasar Y en sus miradas Mensajes secretos al pasar Andaré y andaré Y andaré Donde quiera que sea alguien Pero a mi pago Tan solo muriendo olvidaré Pero a mi pago Pero a Santiago Tan solo muriendo olvidaré Y andaré Y andaré Y andaré Serena Casa Largo Dentro de mi alma Revive en el pago de ande soy Y 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 un canto en la noche y te extrañar Verdes tunares Y un canto en la noche y te extrañar Andaré y andaré, y andaré Donde quiera que sea yo Pero a mi pago, tan solo muriendo olvidaré Pero a mi pago, pero a Santiago Tan solo muriendo olvidaré